No es tan fácil olvidarme No es tan fácil arrancar tanto amor Siempre estaré desde tu corazón Haciéndole uno a tu voz No es tan fácil tantas tardes Abrazados hasta caer el sol La timidez que robó nuestra piel Aquella primera vez En cada canción me vas a encontrar Si en siete es la radio me vas a extrañar En cada canción y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Cuando leas mis cartas en la soledad Una lágrima derramará No es tan fácil escaparte Si el recuerdo se convierte en prisión Cada rincón que hay en tu habitación Él cierra una historia de amor En cada canción me vas a encontrar Si en siete es la radio me vas a extrañar En cada canción y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Cuando leas mis cartas en la soledad Una lágrima derramarás Una lágrima derramarás No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil